Yo no veo esa crisis como una cuestión electoral, yo lo que veo ni esa crisis es que hemos visto de nuevo cómo nuestras costas están desprotegidas y cómo tenemos un gobierno del Partido Popular que no es capaz de ponerse al frente y que lo único que tiene que ofrecerle a la sociedad gallega es repetir los mismos errores del Prestige. Lo vimos con la estrategia de ocultación, de minimización, de manipulación y de mentira con la que gestionó esta crisis y que claramente nos está dibujando a un gobierno incapaz ni de gestionar un problema de estas características y es que afortunadamente no estamos hablando de un barco como el Prestige que iba con Chapapote estamos hablando de una marea plástica que es una catastrofe ambiental porque tiene un efecto en nuestro medio natural pero es que si fuera Chapapote volveríamos a ver la misma situación y esto también lo tenemos que cambiar y precisamente este pasado domingo hemos visto la dignidad de un país que vuelve a las calles a demostrar su malestar en esa movilización había gente de todo Galiza mucha gente del sector del mar que estaba protestando contra la mentira y la incompetencia pero que también estaba poniendo en evidencia que hay un problema de fondo porque es que llevamos 15 años con un gobierno del PP que ha dejado abandonada a la gente que vive del mar 700 barcos menos, 5000 empleos menos en el sector pesquero y un problema de bajada de productividad que es brutal estas navidades en estos últimos meses hemos visto pues como hay especies de marisco en que se ha muerto el 90% de esas capturas que había habitualmente o sea tenemos un problema estructural en el mar que el Partido Popular no quiere solucionar y yo quiero ser la presidenta que defienda a los trabajadores y a las trabajadoras del mar que recupere nuestras rías y que reclame pues las competencias en materia de lucha contra el salvamento de lucha contra la contaminación y de salvamento marítimo porque no podemos ver otra vez a dos administraciones como es la asunto del gobierno central cuando hay un problema así en un pim pam pum inútil absolutamente partidista que no vale para nada mientras teníamos esa marea plástica sin recoger bien Gracias.